Hola chicas y chicos bienvenido a mi canal mi nombre es Belgi el día de hoy te voy a enseñar mi primera impresión en Seoul AE Purify Black Charcoal Mask estas las puedes encontrar en Walmart, en Walgreens, pero esta en particular me la mandaron Ipsy si quieres saber que es Ipsy más información deja tus comentarios abajo y con mucho gusto haré un vídeo de qué se trata qué es y todo eso en fin si quieres ver mi primera impresión quédate conmigo ok solo primero que quiero decir es que me gusta el paquete es un poquito suave es está bonito ok lo primero que dice aquí las instrucciones dice que tienes que tener la cara limpia y tono usar un tonador o un serum me imagino que para que no se pegue para que esté más suave tu cara en fin entonces vamos a abrir el paquete y vamos a sacar la máscara así entonces lo vamos a aplicar con cuidadito paciencia paciencia ok está al revés ok entonces dice que lo vamos a aplicar como ven así asegúrese que la la estiren bien para que cubra todo tu cara y la aplicamos así vamos a aplicar toda la cara y nomás nos aseguramos que estés toda descendida listo y luego de aplicarlo asegúrese que esté bien todo dice que tienes que esperar de 15 a 20 minutos solo mientras que pasan esos 15 minutos o 20 minutos puedes ir a hacer tus actividades o simplemente acostarte y relajarte en fin entonces voy a poner mi tiempo tiempo lo vamos a hacer por 20 minutos 20 minutos 20 minutos ok listo y ahorita regreso ok chicas ya pasaron 20 minutos y ahorita me voy a quitar la máscara todavía se siente mojadita con el producto entonces vamos a quitar las direcciones instrucciones dice que después de 20 minutos o 15 minutos tienes que quitarte la vamos a quitar la tiramos bien fácil de quitar la tiramos y luego dice que tenemos que si nos queda un poquito de el de producto que nomás la hacemos tap para que se vaya para que se vaya se penetre nuestra piel y lo dejamos secar y así bueno lo dejamos secar completamente vamos a ver ok ok y mi impresión de esta máscara es le doy 5 estrellas tu piel ahorita mi piel se siente muy fresca muy suave ahorita no se ha secado totalmente pero a comparación de otras máscaras que por ejemplo son de lodo y todo eso me gusta esta porque no te deja yo pensé que iba a ser este realmente el charco el que te iba a dejar todo negro la cara y luego tenemos que quitarla así como ven en otros videos esta me gusta me gusto porque es bien fácil de aplicar tardan 20 minutos y lista ya estás esta ojo dice en las instrucciones que si lo vas a usar de día que después de hacerte esto que uses protección solar porque me imagino que dejan la piel muy sensible sensible entonces ponemos tu crema solar y después te maquillas normalmente a mí usualmente cuando yo uso estos tipos de máscaras me gusta no me pongo nada de maquillaje porque me gusta que mi piel respire así se va todo lo los granitos así los poros respiran y quedan fabulos al día siguiente ya puedes hacer tu rutina normal en fin este 5 estrellas pruebas esto por favor déjame saber quiero ver tus reviews y no se olviden de hacerle like a mi página y que se escriban a mi canal por favor muchachas las quiero mucho quiero saber más de ustedes también disculpen que no haya subido un vídeo anterior me enferme bastante y luego he estado haciendo muchas bodas entonces he estado un poquito ocupadita pero ya voy a subir más vídeos los prometo este así que déjenme en su comentario se cuidan y portense bien muchachas las quiero bye